El Centro Cultural Tijuana cumple 31 años y lo festeja presentando un concierto de aniversario con el tenor Fernando de la Mora. Disfruta de los clásicos de la música mexicana interpretados por el tenor Fernando de la Mora en un homenaje al trío Los Panchos con la Sinfónica Juvenil de Tijuana. Sábado 12 de octubre a las 8 de la noche en la Sala de Espectáculos del SECUD, Boletos en Taquilla. Conaculta, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Sábado 12 de octubre a las 8 de la noche en la Sala de la Mora.